Pues sí, se puede prevenir, aunque ya hemos dicho que hay personas más propensas que otras. Pero, evidentemente, las cosas que hemos contado, de llevar un estilo de vida más ordenado, no llenar la agenda con demasiadas cosas, priorizar, buscar tiempo para las cosas agradables, pensar lo que más nos gusta y pensar en dedicar tiempo a la familia, a los amigos, sin dejar, además, de ser buenos profesionales y de trabajar cuanto nos corresponda. Pero intentar corregir eso de hacer las cosas por temor al sentimiento de culpa, o por un exceso de perfeccionismo, o por temor a no cumplir suficiente.